Hola, hoy tenemos una receta de roscos de vino. Estos roscos son muy sencillitos, aunque parece que tienen muchos ingredientes, pero vais a ver lo fácil que es. Necesitaremos 350 gramos de harina, también un poquito de azúcar glas, unas 13 cucharadas de aceite de oliva, 7 u 8 de anís o vino blanco, también necesitaremos otras 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar, también canela, anisetes o matalauva, media ralladura de un limón y una pizquita de sal. Y comenzamos con la receta. Pues aquí tenemos la sartén, la vamos a poner a calentar y ahora añadimos las 13 cucharadas de aceite de oliva. El aceite lo dejaremos calentar hasta que empiece a humear. Ya está calentando y está empezando a salirnos el humito. En este momento ya lo retiramos. Ya hemos puesto el anís y seguimos mezclando con la harina. Ya tenemos todos los ingredientes aquí. Seguimos y ahora ya manos a la obra con la manita hasta que quede todo bien integrado. Si veis que se os queda como que se deshace, añadís un poquito más de aceite, también podéis ponerle un chorrito de leche y este es el aspecto que tiene que quedar. Leguen los dedos y entonces ya estará lista. Como os digo, ahora vamos a dejarla un cuarto de hora aquí en este recipiente, tapadita, y en un segundín, os vemos. Pues ya estamos aquí, ya ha estado un cuarto de hora y vamos a proceder con los rulitos de anís. Podremos coger unos trocitos, de unos 25 gramos aproximadamente y rularemos a modo de pastelina y después lo giraremos y unimos. Y este quedará el rosquito, así aproximadamente. ¿Vale? También tenemos la otra forma que es como nos venden clásicamente Navidad, que es así un gordito, lo chaparemos un poquitín y con este cacharrito que tenemos aquí vamos a darle la forma redondita y seguidamente con este otro o con cualquier cacharrito que tengáis en casa, no hace falta que sea esto, le quitaremos el centro y queda perfectamente hecho. Así haremos hasta finalizar con la pasta. Y ahora lo vamos a pasar al horno. El horno lo hemos precalentado a 175 grados y vamos a tener estos rosquillos también durante 20 minutos, también en esa misma temperatura. Mirad, aquí tengo los rosquitos de anís. Han salido buenísimos. Hay un aroma en la cocina que es una pasada. Bueno, pues ahora vamos al siguiente paso. Cogeremos, como veis aquí, tengo un platito con azúcar glas y otro platito con un poquito de anís. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser bañar el rosquito en el anís, cuanto apenas, y lo pasaremos al azúcar glas. De esta forma ya habremos finalizado nuestros rosquitos de anís. Una receta sencilla y buenísima. Espero que os haya gustado. Un besito. Chao. Chao.